Música En las últimas décadas The Legend of Zelda ha contado con un montón de nuevos personajes Tanto los aliados como los enemigos se ha convertido en miembros icónicos del mito de Zelda Y los nuevos juegos están felices de reinterpretarlos Después del éxito que Zelda Breath of the Wild tuvo en la modernización de varios enemigos Como los Bokoblins, los Hinox, los Willrobs y los Centaleones Muchos están emocionados de ver qué es lo que hará Breath of the Wild 2 con su nueva lista de enemigos Zelda Breath of the Wild puede ser bastante distinto de las entradas anteriores de Zelda Pero siempre encuentra espacio para volver a llamarlos Del mismo modo, muchos se preguntan qué hará Breath of the Wild 2 con sus personajes Link y Zelda son un hecho Y muchos sospechan que Ganondorf aparecerá como el misterioso cuerpo mumificado en el trailer de Revelación Las filtraciones han indicado que los nuevos campeones probablemente regresarán Así como sus antepasados de hace 100 años Y un conjunto aparentemente nuevo de un pasado aún más lejano Si bien el elenco se dividirá entre muchas áreas y épocas Aún debe ser tan carismático como el del primer juego Quizás la parte más confusa de todo esto es el papel de Zelda en Breath of the Wild 2 Algo que podría abordarse con el regreso de un personaje antiguo Que pueda mantenerla como participante activa en la historia Antes de comenzar subimos videos todas las semanas Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos El joven Sheikha conocido como Sheikha se presentó inicialmente en The Legend of Zelda Ocarina of Time Este joven apareció misteriosamente frente a Link después de que despertara en el futuro Si bien Sheikha es una figura enigmática Le enseña a Link canciones útiles para viajar por Hyrule y mostrándoselas con su harpa Nunca se queda por mucho tiempo Pero los jugadores eventualmente llegarán a confiar en él como un aliado y un indicador del progreso Para sorpresa de muchos, este ninja de ojos rojos resulta ser un disfraz de la princesa Zelda Que fue criada como una guerrera Sheikha por Impa Y casi inmediatamente después de que se revela Ganondorf detecta su magia y la secuestra Sheik demostró ser una parte memorable de Ocarina of Time Sorprendiendo a muchos jugadores con la revelación de su verdadera identidad Aún así, es difícil decir que tan popular sería sin Smash Bros. manteniendo vivo su legado Desde Super Smash Bros. Millie, Sheikha ha sido accesible como el personaje especial de Zelda O como un personaje independiente La mayor parte de su estilo de lucha ninja se inventó para estos juegos Pero ha tenido un fuerte impacto en como tanto Sheikha y como la gente de los Sheikha Han sido retratados en The Legend of Zelda La única otra aparición de Sheikha fue como el disfraz de la princesa Zelda en el primer Hyrule Warriors En el que intercambió parte de su ninjitsu por ataques mágicos que emanan de su harpa El resultado fue uno de los mejores personajes del juego Por lo que es difícil criticarla incluso si no es la guerrera astuta que conocen los fanáticos de Smash Desafortunadamente, ese es el alcance de la carrera de Sheik Apareció en un solo título canon de The Legend of Zelda Un juego spin-off y por supuesto Smash Breath of the Wild incluye la máscara de Sheikha como una bonificación para el amiibo de Sheikha Y la armadura de sigilo se basa en Sheikha e influyó en su diseño para Smash Bros. Ultimate Este guiño es todo lo que existe en términos de referencia de Sheikha El alter ego de Zelda tiene una gran falta de apariciones y Breath of the Wild 2 podría remediarlo La configuración para el progreso de Sheikha es tan ideal como podría ser Si bien se desconoce el destino de Zelda después de que ella y Link se separaran en la apertura de Breath of the Wild 2 Deja mucho espacio para que la princesa tome un papel activo en salvar su reino Zelda podría encontrar un santuario Sheikha escondido en los túneles debajo del castillo de Hyrule O en lo profundo del propio castillo En él encontraría un atuendo tradicional de los Sheikha del pasado Lo que le daría un poco de equipo adicional para escapar del castillo Esto podría tomar la forma de cualquier cosa Desde una escena hasta una secuencia jugable O una campaña alternativa con Zelda comenzando en la parte aislada de la mazmorra final También sería fascinante Además Zelda usaría principalmente la tableta Sheikha como lo hizo en la era del cataclismo Lo que permite a Sheikha hacer un uso completo de la última herramienta de los Sheikha Hay otras formas en que Sheikha puede manifestarse en Breath of the Wild 2 Además de que Zelda asuma el papel Si los rumores del viaje en el tiempo a la guerra original contra Calamity Ganon resultan ser ciertos Entonces se podría encontrar otra versión de Sheikha en el pasado Este podría ser hombre o mujer Pero sería interesante que fuera un giliano rubio creado por la civilización Sheikha Podrían servir como una especie de rival para Link Y podría ayudarlo o entorpecerlo en su búsqueda Incluso podrían estar conectados con el clan Giga Y podrían justificar su inclusión nuevamente Y hacer que se sienta como una amenaza mucho más creíble Breath of the Wild 2 ofrece posibilidades incalculables Y podría haber muchas aplicaciones de Sheikha en un nuevo escenario Lo que una vez fue una herramienta para la rebelión sigilosa Ahora podría convertirse en una fuerza para el bien o el mal Utilizada en el pasado o el presente de Breath of the Wild Sheik, independientemente de quien tenga ese manto Incluso podría convertirse en un aliado cooperativo En ausencia de la propia Zelda La prominencia del pueblo Sheikha en el lore de Breath of the Wild Ofrece muchos precedentes como para un Sheik clásico Como para un Sheik más tecnológico O cualquier otra versión del personaje Parece una oportunidad perdida para que toda la franquicia Lance otra entrada importante Sin incluir a un personaje tan popular Y bueno chicos, como pueden ver La inclusión de Sheikha en Breath of the Wild 2 Podría ser bastante interesante de alguna u otra manera Y al tener tantas posibilidades en esta secuela Todo puede ser posible Pero cuéntame, ¿Tú realmente crees que Sheik podría aparecer en Breath of the Wild 2? Házmelo saber en la caja de comentarios Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo Ya que esto me motiva mucho a seguir creando este tipo de contenido Si tú también quieres apoyar al canal Dale click al botón de unirse para más información Y por supuesto no te olvides de suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos Que hacemos diariamente Y suscrime en mis redes sociales como Twitter e Instagram Para un contacto más directo Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!